En este capítulo de Ríos de Chile viajaremos por la región del Maule. Vamos a visitar el Valle de los Cóndores, que está situado en medio de la cordillera de los Andes. Luego iremos al Parque Nacional Radal Siete Tazas, donde se encuentra el río Claro, uno de los ríos más únicos y bello en el mundo para hacer kayak. Allí descenderemos y tendremos una de las grandes aventuras de este viaje. Vinimos al Paso Pehuenche, donde está la Laguna del Maule, una laguna preciosa, rodeado de la cordillera de los Andes. Estamos justo en la frontera entre Chile y Argentina. Y nada, el lugar es realmente hermoso, la leguna tiene muchos colores, así que vamos a aprovechar de ir a navegar un poquito por sus aguas y disfrutar de este hermoso paisaje. Seguimos recorriendo acá el Valle de los Cóndores. Ahora estamos en Los Monjes Blancos. Son una montaña así de rocas preciosas. Es un sector muy popular para escalar además. Y nada, para venir a mirar, a sacar fotitos. Está increíble. Estamos ahora en el Valle de los Cóndores, donde están dos de las cascadas más icónicas de esta región. Está el Salto del Maule, que es esta hermosa cascada que tengo atrás mío, que sus niveles cambian muy rápidamente. Un día puede estar con poca agua y el otro día viene con un caudal inmenso y la hace ser una de las cascadas más hermosas de Chile. También está la cascada invertida, una cascada con el viento, el agua va hacia arriba. Hoy día estuvo increíble recorriendo acá el Valle de los Cóndores. Fuimos a la laguna del Maule, vimos las cascadas, unos trekking maravillosos. El día estuvo perfecto. Yo ya me voy a descansar porque mañana se viene otro gran día. Nos vamos al Parque Nacional Radar Siete Tazas, donde vamos a descender el increíble y único el Río Claro. Es aquí donde va a comenzar nuestra aventura de descender el Río Claro, un río súper particular en el mundo porque toda su agua fluye a través de unos cañones que están a 50 metros de profundidad bajo la tierra y donde nuestra única forma de salir va a ser sorteando distintos rápidos, distintas cascadas que son demasiado complejas y tienen una belleza realmente increíble. Incluso con palabras es difícil describir las sensaciones y la belleza que se viven dentro de estos cañones. Es por eso que lo vamos a hacer a través de imágenes que son alucinantes y totalmente únicas. Bueno, ahora vamos a empezar la aventura. Estamos entrando al río. Estamos entrando en una parte del valle que es más abierto. Después va a comenzar la real aventura que es descender estos cañones que hacen tan especial este hermoso río. ¡Suscríbete al canal! 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 Este capítulo por la región del Maule fue alucinante, sorprendente. Los paisajes que posee esta región son únicos en el mundo. El Valle de los Cóndores con sus cascadas, sus cerros, sus montañas, su cordillera es un lugar que hay que ir a conocer sí o sí. El río Claro es realmente especial. Ir tan profundo en la tierra por las corrientes del río es realmente increíble. Bueno, y por lugares como estos, por estas cascadas, por estos valles, por los bosques, la región del Maule tiene mucho por ofrecer y hay mucho más por descubrir.